Esta canción es tributo a esos hermanos que han sido partícipes de esta lucha que hoy en día llamamos rap y en día llamamos hip-hop o al old school como en los tiempos de Klamathaila, Hitler and Klan, Ardilla, Fran, Dale, Galay, Aria 23 como en los tiempos de la jungla, santos negros, séptima raza, los hijos de puta, sociedad secreta con su flaco facho mamarracho, descargándola en el estacionamiento de déjà vu como los vatos cross tienen animación hip-hop caracafrón, escasos recuerdos tengo de la corte, te mentiría si te hablara de ese aporte, se me enceden en Serbia, Klen, la puta infamia, la pandemia, guerrilla seca, de ese tiempo tú éramos familia y dos family, las que and the family, tú fui profeta, nasty, kill a la saga, el insufa y arena, los toques en la calle, los hoteles y en mantis, nos guardias dando la vuelta en los Kawasaki, killer y sen, cuarto poder a quien son disson, que eres virtual, ya lo mismo en la calle, en el reggae music, de ese tiempo 50 personas era lo que veíamos en los eventos, no existían redes sociales, todo se basado en el respeto, Black Ghetto, Manga Johnny Cutter niggas, fuera ha sido el sicario, que le borra el coco ocho en día, hoy en día, ya todo el sistema revolucionó, ya en Latinoamérica saben que Venezuela es hip-hop, para todo el mundo produce, cada quien graba sus videos, que vive el rap, caribe que el nivel nacía en el ghetto, los patineteros, los DJs, los graffers, y los beat boys, esta es la estructura, la cultura llamada hip-hop, es el old school, sé que me faltaron muchos hermanos por nombrar, discúlpenme, yo sé que son una portia al buen rap, yo sé que me faltaron muchos hermanos por nombrar, ante todo mis respetos ok, El Santos negro, es karma, el pinto es salino ok, Mala, mala, malandro, Black Bagdad, el malandrio es caribe aquí en la casa, es Castor, chegra, chegra, si, si, demónialo, descármela, respeto, en la casa, es Castor, chegra, 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 chegra.